Kourtney Love sale en medio del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. La cantante ha contado su experiencia con Depp y los motivos por los cuales le estará eternamente agradecida. La sacó del pozo y se lo tendrá eternamente agradecido. No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995 cuando tuve una sobredosis en el exterior de The Viper Room, aseguraba la artista. Y todo ello lo adereza con un hecho que hizo el actor. Recuerda que Depp le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia. A su vez se vanagloria de la conexión del actor con su hija, Frances Bean, ahora de 29 años. Cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, Johnny le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró. Realmente no conocía a Depp. Las palabras de Kourtney Love a Amber Heard, pero es que Love reconoce, además, que siente simpatía hacia Amber Heard y que empatiza con su situación. Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.